Y si ellos reciben el apoyo del dinero, te hablé ya del color de piel, de la experiencia 400 millones de dólares por año Si ellos no dicen, no van, no van, te vas a las bases, hay un Guido Gómez Mazara que sí Van en serio, van en serio, Guido queda bien posicionado Ariel Lara de Visión RDN y un servidor, vamos a analizar la realidad política de República Dominicana y la de al lado Ariel, cuando el presidente llegó al país del avión, él se fue a la casa de Hipólito Mejía Confirmé esa información al más alto nivel Pero aunque trascendió que ellos se reunieron, hay un detalle que para mí es revelador Y es el hecho de que la reunión se da entre ambas familias Ese dato no se difundió, pero la reunión fue las familias Del lado del presidente, sus hijas, su esposa Del lado del presidente Mejía, estaba Carolina Y estaba incluso hasta una nieta de él Ese detalle a ti, ¿qué te da, qué te da a entender en momentos en los que se dice, por un lado, que ya Luis Alvinader le pagó a Hipólito Mejía y que en los próximos cuatro años, si resulta reelecto, ya él no tiene que pagarle absolutamente nada a Hipólito Bueno, hay mucha, y agradezco a Neudi que me haya invitado a tu gran plataforma Siga en la plataforma de Neudi Santo A Neudi, yo estoy pensando algo Se han tejido algunas teorías Que han dicho Supuestamente De que En el segundo año de mandato Había un pugilato Con el tema de la vicepresidencia Todavía Está ambigua La decisión De Carolina Si va como alcaldesa O va como vicepresidenta Pero eso No quiero afirmar Que es así Pero da mucha suspicacia Tú reunir La familia De la otra parte Del poder político Dentro del PRM Que es Hipólito Mejía Que es una realidad Dentro del PRM Su corriente Es presidente Y Luis Sabinader Hacer una reunión Como tú dices Familiar En esa reunión Había cercanos De los políticos De la información que tú tienes Para decir algo Solamente Las familias Hipólito Luis Sabinader Y sus respectivas familias No había figura política Entonces ahí Lo que se está Tratando Si es así Y de ser así Es O que Carolina Puede ser Posiblemente La vicepresidenta O ahí se está discutiendo Si sigue en la alcaldía Bueno Mira La información que tengo Pero ya esto es Muy extraoficial Y entra en el ámbito De la conjetura Es que Se está Allanando el camino Para que Carolina Sea la Candidata Vicepresidencial Pero esto Tiene un componente Estratégico Y es que si tú analizas La historia De los vicepresidentes En República Dominicana Te percatarás De que Nada más contundente Para sellar Y ponerle tope A una carrera política Que Precisamente Terminar siendo Vicepresidente Lejos De lo que Muchos podrían pensar Ser Vicepresidente No es un trampolín A la presidencia Sino que Es más bien Todo lo contrario Un techo Un muro Que te impide Llegar a ella Pero hay una diferencia En las pasadas Vicepresidencias A esta Vicepresidencia El poder Político Que ha acogido Un ejemplo La actual Vicepresidente Raquel Peña Tú ves que Ella es jefa De diferentes Gabinetes Manejó El gabinete De salud Manejó El gabinete De educación Porque no se está Tratando Una vicepresidenta Sin literalmente Poderes Un ejemplo Margarita Cedeño Era vicepresidenta Pero no tiene los poderes Que hoy tiene Raquel Peña Entonces hay que ver En función De qué poder maneja Tú estás hablando De que Que ahí puede dar Un cambio drástico También Carolina Mejía Como vicepresidenta No sería El típico Vicepresidente Que está de adorno De adorno No Representaría Un poder político Realmente Pero Yéndonos Al otro extremo Que es El PLD Y la fuerza Del pueblo Que Ha trascendido Que supuestamente La alianza va A nivel municipal Sobre todo Hay un asunto Con el tema presidencial Y yo he dicho Bueno En verdad Leónel Fernández No tiene por qué Haberse afectado Por los resultados De De las elecciones Municipales Pero También se dice Que simplemente Todo ese tiempo Lo que se ha hecho Es Tenderle una emboscada A la Fuerza del pueblo Para que no crezca Con este tema De la alianza Bueno En esa misma Tensitura Tú has visto Hasta las mismas Opiniones De Vinicito Castillo Que esta Esta alianza Según lo que se ve El PLD Consumiría Parte de la fuerza Del pueblo Ahora Están En peligro Los dos Porque cualquiera De los dos Que quede en un tercer lugar Se va a tragar Otro como organización Política Porque automáticamente Se posiciona uno Todos van a migrar Para el que queda En el lugar Más privilegiado Que viene siendo Un segundo lugar Para mí eso Es una situación Inevitable Que viene dada Por el hecho De que básicamente Es una misma Base de electores Que un tiempo atrás Se dividió Porque uno de los líderes Del partido Del principal partido De la oposición Decidió hacer Tienda aparte O sea que Los líderes De la cúpula No van a escapar A esa realidad Que tú estás planteando Claro Y hay algo Que quiero decir Cuando hablamos En términos De número División Es que si Aneudi Y Ariel Se dividen Aneudi se va Con 50 Y yo me voy Con 50 Ese no fue El caso Leónel se fue Con una proporción Y el PLD Quedó Con una mayoría Digo Estoy hablando En base A los resultados Que dijo Que dijo La junta central Electoral Con esas Organizaciones Políticas Ahora El impacto Del ex presidente Leónel Fernández Tuvo mucho peso Dices el impacto En la salida En la salida Ok Ahora bien Gonzalo Castillo Danilo Medina Francisco Javier García Si Hay problemas Si Pero en el caso De Gonzalo A Gonzalo le conviene Mantenerse lejos De Danilo Medina ¿Por qué? Porque él tiene que vender Una separación Gonzalo Tiene que venderse Como una víctima De Danilato Porque Él no sabe En qué pie está parado De cara a esos Procesos judiciales Que están vigentes Y los que pueden surgir En el futuro inmediato Claro Él tiene que estar Él tiene que estar Como tú dices Estratégicamente Apartado Obligado Del Danilato Ahora bien Vámonos Otra vez Al PRM Si Hay mucha gente Que está apostando A que En esta ocasión Luis Abinader Va a desoír A Hipólito Mejía Y eso Le daría Terreno Ocupo A sectores En el PRM Que entienden Que ya A Hipólito Se le pagó Pero que Una renovación De ese pacto Pues conllevaría Que en efecto Muchos lugares Muchos puestos Sigan ocupados Por gente De Hipólito Pero Lo que no se han Percatado Es que Si fuese Esto cierto O en caso De ser cierto A Hipólito Mejía No le quedaría Más que Tratar De colocar A sus candidatos A cargos Electivos Que no dependan Que no dependan De la decisión Del presidente Y esto Pudiera entonces Traer Otra guerra Una guerra fría Digamos En el PRM O sea Un Hipólito Que sepa Que ya A él le pagaron Es un Hipólito Que va a buscar Cómo colocar A su gente En cargos Que no dependan Del presidente Es decir En cargos Electivos Cuando Cuando tú citas La palabra Guerra fría Tú ahí Entras Y vamos A A traer Un análisis De atrás Con algo que pasó Ya que citaste Interesantemente La guerra fría Tú recuerdas Esa cumbre La de Yalta Donde Después de la segunda Guerra mundial Se reunió Stalin Se reunió Franklin Delano Roosevelt Y se Unió Winston Churchill Esas potencias Que después Empezó En Yalta Y terminó En Terán Mira que pasa Trayéndolo Al PRM Unos minutos Atrás Tú dijiste Muy interesante Que se reunieron Hipólito Mejía Luisa Binader Y sus familias Hipólito Mejía Va a tratar De recomponer Su equipo político Porque recuerda Que la mira De Hipólito Mejía Ya Es Carolina Si a Carolina No le gira Un Un equipo Un equipo político Al lado Que se deba Hipólito Mejía En base A negociaciones O de puestos O legislativos Carolina No va a tener La misma fuerza Repite Esa última Si Hipólito Si Hipólito Mejía No llega A recomponer Un equipo Al lado De Carolina Dígase un ejemplo Posicionamiento A legisladores Posicionamiento Un ejemplo A ministros No va a tener La misma fuerza Ahora Imagina Que se tenga Un escenario En donde está Guido Gómez Mazara En donde está Ramón Alburquerque En donde está Está compitiendo También Obviamente El presidente Pero hay una figura También Que está ahí Que se decantó Hacia el 2028 Que es la figura De David Collado Que se vendió Digamos Como el heredero Tú no crees Que fue Un señalamiento A destiempo Fue a destiempo Claro que sí Y hablar de que Raquel Peña Era su vicepresidenta Yo Yo sé Que ellos Tienen negocio Con el sector Privado Pero eso Es como una forma De enviarle Un mensaje Al grupo De Santiago Date cuenta De algo Que Que ha fallado En América Latina Con referente A eso Que tú Que vamos A profundizar La Galo Que decía Si Luis Sabinadel No iba como presidente ¿A quién posicionaba En primer lugar? Me parece que a David Collado A David Collado Segundo lugar Carolina Mejía Tercer lugar Supuestamente Esa Galo Raquel Peña Guido Gómez Mazara Y Wellington Arnault Lo citaba Y a José Ignacio Paliza José Ignacio Paliza Fue descendiendo Porque solo sacó Un 3% Las encuestas En Guatemala En una segunda vuelta Fallaron todas Porque la encuesta Daba a Sandra Torre Para ganar En primer lugar Y Fernando Arevalo No aparecía Ni siquiera Ni siquiera En las encuestas Y es El que manda Una segunda vuelta Es un balotaje Y fue la misma Galo Que dio Ese número De David Collado Ok Ok Tú me estás diciendo A mí entonces No hay el Lara Fue la Galo Que no tenemos Por qué Dar por bueno Y válido Ese posicionamiento Que tiene David Collado Porque Recuerda que Si te vas A las bases Hay un Guido Gómez Mazara Que si Van en serio Van en serio Guido queda bien posicionado ¿Y Ramón? Y Ramón Albuquerque Llega Ramón también Y tú no crees Que sería Por el motivo De la base Por el motivo De 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 la desconexión Que hubo En un momento Que ahora se está recomponiendo Me dicen Pero La desconexión Que hubo De partido-gobierno Ahora Vámonos Del plano local Bueno Yo diría que Haití Es un tema local Claro Vámonos con la frontera ¿Qué está ocurriendo Con este asunto De Kenia? Que a algunos Se les parece Una buena idea Pero hay unos datos Por ahí Que Como que dicen Que no Podemos ser tan Optimistas Con la ocupación De Kenia En Haití A diferencia De De la última Ocupación Que hubo Que hubo En Haití Con el tema De la minustad Mira que ventaja Tendría Kenia Neuda Kenia Su presidente Es William Rutte William Rutte Incluso fue llamado Por los derechos humanos Porque él Es muy imponente Hay dos países Que tienen parecido A Haití En África Que son Somalia Y el Congo Esos Militares Que piensa Enviar Kenia Que todavía No se ha confirmado Porque recuerda Que el consejo De seguridad Está Rusia Y está China Y ellos tienen Derecho a ver Si ellos No dicen No van No van Y ellos no están Muy conformes Con eso Ellos lo que La posición De China Y de Rusia En el consejo De seguridad De la ONU Es que Se castiguen Las principales Cabezas Pero no De intervención Entonces mira Que sucede Los militares De Kenia Tienen Especialidad En pelear En Somalia Porque ya lo hicieron Pelearon Con el grupo Al Chava Al Chava Que es un grupo Que le debía Lealtar en un momento Al Estado Islámico Tu sabes cual es Que son terroristas Con financiamiento Poderoso Cuando matan A Abu Al-Karvahadad Y jefe Del Estado Islámico Esa célula Poderosa Queda ahí Mata a mucha gente Tiene una buena Inversión de dinero Y tiene más Tácticas militares Que la misma Banda de Haití Y Kenia Enfrentó a esa gente En el terreno De Somalia En el Congo La República Democrática Del Congo Kenia También lo enfrenta Los militares Tienen el mismo Color de piel Que los haitianos Si tu mandas Un argentino Saben Un haitiano Sabes que es un argentino Pero un keniano Pasa desapercibido Recuerda que también Si entra a Kenia Date cuenta Que los países Que están Llamados Jamaica Que confirmó De que color De piel es Jamaica Que es oscura Igual Es para entrar De manera Camuflajeada Ahora Si en Haití Pasa esto Hay Una figura Que luego Tu la vas a buscar Yo sé que Tu la conoces Si no la conoces La vas a buscar Que se llama Erne Muscadín Erne Muscadín Es un comisario Muy peligroso De ahí te digo Digo peligroso Para las bandas Que en el distrito Que él está No hay un acto De delincuencia Se viene siendo Como una especie De candeliel Como un cacique Y si ellos Reciben El apoyo Del dinero Te hablé ya Del color de piel De la experiencia 400 millones De dólares Por año Costaría Si La ocupación Me entiendes Pero hay que esperar Cuál es la decisión De China Y de Rusia En el Consejo de Seguridad Que tienen derecho a veto Ellos no están contentos Con eso Pero decías Que Muscadín Muscadín Es un haitiano Un comisario Que ha impuesto El orden El milacre Que es una parte De Haití Donde Las bandas Ni se asoman Él es una especie De Lo que fue Pedro Jesús Candeliel Un ejemplo Para el tigreaje Dominicano Un hombre temido Un hombre respetado Y si buscan Algunos Algunos personajes Así como Muscadín También está El caso De Charles Moïse Que fue El que hace meses Desafió El poder político Que dejó Que entraran Y quemaran La casa De los funcionarios Y buscan Alguna persona Con cierta Influencia Lo conectan Con Kenia Con los kenianos Con la policía haitiana Pueden dar resultados Pero Barbecue Que pinta En todo esto No estás hablando De una persona Que se ha enfrentado A las bandas Entonces Digamos que Barbecue Tiene su muro En este señor Barbecue Nunca ha chocado Con él A ver Porque cuéntame Yo no sé Hay un dicho Que dice Que filo con filo No corta Pero hasta ahora Que yo entienda No ha chocado Con Muscadín Lo que chocaron Con Muscadín Y no le fue bien En el distrito Donde está Fue Magoso 400 Interesante Porque yo sé Que la gente Va a buscar Muscadín Esa banda Da mucha carpeta Da mucha carpeta Y esas son La banda De secuestradores Date cuenta Que hay algo Que llama la atención A Neudi En ese tema Un ejemplo Recuerda cuando Secuestraron 15 gringos Y dos canadienses Que eso fue El año pasado Que fue Magoso 400 Lo devolvieron sano En estos días Secuestraron Una norteamericana Y la devolvieron sano ¿Por qué no han devuelto Al expresidente De la Junta Central Electoral De Haití Que todavía está secuestrado? ¿Por qué no? Ah, no hay gringos Pero deberían Deberían inhibirse De entrada De secuestrar A gringos A norteamericanos Para después No estar con el show De devolverlos No, porque eso Viene siendo Como un mecanismo De presión Porque un ejemplo Si tú secuestras De haitianos No es lo mismo Que tú secuestras Un gringo Sin discriminar Porque cuando tú Secuestras un gringo Sale de manera internacional Y a esa banda Le gusta Darse a notar O sea que hay un componente Psicológico No económico En el secuestro De norteamericanos De norteamericanos No es el componente No económico Elecciones en Haití Hay que ver Si se pueden realizar Te lo digo Porque Jan Bertrand Aristide Recientemente La región En la que él vive Que es Dicho sea de paso La región Donde está La embajada Norteamericana En Haití Esa región Fue invadida Por una banda Tuvieron que abandonar La embajada Y yo decía Bueno Un avión norteamericano En el aeropuerto De las Américas A dos días De tener que Abandonar La embajada En Haití Yo no sé Pero a mí Eso como que me parece Que una cosa Está conectada Con la otra Claro que sí Aquí hay muchos cabos Que se atan Mira ahorita También tú citabas Barbecue Pero nosotros No hemos analizado Barbecue En profundidad Si Barbecue Es una creación Exógena De alguna potencia Tampoco Bueno Él se pinta Como un revolucionario No como un bandolero No como un bandolero Y ha ganado Mucho de esto Neudi Si me consta ¿Quién Quién visitó Haití Que no ha visitado República Dominicana Atención Este personaje Aquí vino Laura Richardson La General Cinco Estrellas Jefa del Comando Sur Aquí vino Wendy Sherman Pero ¿Qué funcionario Fue Haití? Brian Nichols Brian Nichols El segundo De Anthony Blinken Y no vino aquí Y cuando Brian Nichols Fue Haití Que se reunió Con el primer ministro Ariel Henry En ese tiempo Tenían secuestrado Todo el área De combustible ¿Y quién Paró Betó eso Yendo allá Brian Nichols Que le hizo saber El poder Encima de Ariel Henry Y fue a Barbecue Sí, sí Recuerdo eso De la terminal ¿No te acuerdas? Sí ¿A quién mandan Para Haití? Que no han mandado Un embajador Para la República Dominicana Ellos envían A Denny Hackens Denny Hackens Tiene experiencia En Mali Tiene experiencia En algunos países En algunos países africanos Y él Como embajador De Haití No ha podido dar Porque mira Como la embajada La cerraron Como tú dijiste Y fue atacada Por chivos Una manada de chivos ¿Me entiendes? Increíble Increíble No Ariel Gracias por Todos estos datos Tus análisis De la situación local Y de Haití Que para mí No califica Como internacional Y sobre todo A ustedes Gracias por estar Hasta el final De esta conversación Con Ariel Lara De Visión RDN Hay muchas cosas Más que comentar Para las que 20 minutos Sencillamente No van a dar abasto Así que nos vemos En la próxima